¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo encantada de estar aquí... ¡Uy! ¡De repente me he convertido en una cantante! ¡Que me he hecho aposta! Lo digo porque a mí es que la alubina me encanta. Hoy el plato estrella viene de la mano de la alubina, de esta señora alubina. Y aquí tenemos una alubina entera para que la veáis. Mira Arturo, qué preciosidad de pescado, qué delicioso es, qué fino que es este pescado. Me encanta. Y veréis que tengo una alubina entera y otra alubina partidita en lomos. Porque lo que voy a hacer es una hamburguesa de alubina. Sandra, ¿qué tal? Loles, muy bien. Ya estamos aquí una semana más en el espacio de los supermercados Consum sobre alimentación saludable. Pues bien, lo que vamos a hacer es una hamburguesa y vamos a necesitar la alubina, ralladura de limón, cebollita roja, un huevo, pan ralladito, ajo para hacer la hamburguesa. Luego le voy a meter también comino para pelmazarla y luego esto lo tengo para el mix de brotes y canónigos que me encanta, que eso va a quedar divino. Y luego con la mayonesa, un poquito de mostaza, el pepino y el pepinillo, pues voy a hacer ahí una salsita buenísima que lo voy a echar por encima. Así que Sandra, por favor. El temporizador empieza en 3, 2, 1, arrancamos. Venga, me voy a llevar este plato, bueno, lo que me voy a llevar es estas piezas de alubina porque es lo que voy a necesitar ahora. Mirad, lo más reglamentario sería hacer la alubina sin piel, pero es malgastar demasiado. Entonces, yo lo que voy a hacer es, voy a partir esto y voy a ponerle también la piel, Sandra. Y tú, mientras tanto, detallitos pequeñitos me vas diciendo de la alubina porque ya cuando fui al súper, lo que hice fue que me limpiaran la alubina. Y vamos a ver, ay, madre mía, porque la piel es durísima, ¿sabes? Bueno, voy a ver si con esto tengo suficiente. Voy a hacer un poquito más porque la piel lo que sí es que, ojo, es consistente. Madre mía que sí es consistente. Vamos a ver si la máquina que tengo es capaz de triturarlo todo. Muy bien. Mira, voy a ver si con las tijeras puedo. Acabaremos antes. Pues, Rores, la alubina. Sí. Mira, es que yo ya lo sabía esto. Que me iban a llamar estando en directo, Sandra. Pues, nada, mira, lo que vamos a hacer es poner modo avión. Y ya está. Ya te están preguntando cómo va la comida. Es que no tienen paciencia. Pues mira, la verdad es que ya están haciendo reservas. Por eso mismo. Para comer. Vamos a coger este aparato, que a mí es de los que más me gustan para la cocina. A mí también. Porque de verdad es una maravilla. Es que es una maravilla. Y lo que vamos a hacer es a triturar toda la alubina para no enterarnos absolutamente de nada. Este lo voy a dejar porque se lo voy a congelar. Voy a coger un poquito de papel para limpiarme las manos. Bueno, algún detalle cortito de la alubina. Vale, Lore, empezamos diciendo que es un tipo de pescado rico en vitamina B12. Además, en función del lugar de en España donde nos encontremos, pues tiene diferentes nombres. Pero antes de hablar de esos diferentes nombres, tenemos que saber el origen de la palabra alubina. Bueno, pues mira. Claro. Mira, ¿veis cómo va quedando? Pues necesitamos triturarlo un poco. Triturarlo un poco más. Sandra, aquí no me atrevo a hacer la moto, ¿sabes por qué? Porque igual se me... Esto es una maspleta. Igual se me desmonta todo. Vale. Esto más o menos ya ha cogido... Mirad, ¿veis? Está la piel por ahí, que la piel es buenísima. Pues nada, es una picada de carne. Esto ya lo tengo. Venga, vamos a retirar. Y ahora lo que voy a hacer es a ponerlo aquí. Mira, un poquito más de papel para limpiar porque es importantísimo. De todas maneras, este es un plato que no tardas mucho. Solamente voy a limpiarlo porque lo que quiero es que quede súper limpio. Bueno, Sandra, no pasa nada. Venga, pues hablamos del origen del nombre de la lubina. Viene de la palabra lobo. Hola. Sí, sí. ¿De la palabra lobo? Sí, esto es debido a su voracidad y a la rapidez con la que ataca a sus presas. Con la que... Ah. Claro. Va ahí rápidamente y por eso viene de la palabra lobo. Aunque también... Sí. Es conocida por otros nombres dependiendo de la comunidad autónoma donde íbamos. Por ejemplo, en el País Vasco, Lupín. Lupín. Robaliza en Galicia y yo barro en Cataluña y Comunidad Valenciana y en toda la costa mediterránea. Ole, pues mira, tenemos ahí la lubina. Ahora le echamos una cucharada de comino, una cucharada sopera de pan. Le vamos a poner el huevo, ¿vale? Y esto lo que vamos a hacer es... Esto apartarlo, por supuesto. Ya sabes que no me gusta mucho. Y esto vamos a moverlo bien movido. Y me falta ponerle la cebollita y la ralladura de limón. Tú, cuando te vayas a comer esto, Sandra, no te vas a enterar... Espera, que coge... De que estoy comiendo lubina. De que estás comiendo lubina. Voy a coger la ralladura. ¡Ay, espérate! Que vengo para aquí. ¿Qué necesito? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No lo tengo. Ah, sí, lo tengo así. Esto me pasa. Digo, si no, pequeños trocitos. Hemos pasado los cinco minutos, pero nada, hace nada. Mira, vamos a ponerle un poquito de ralladura de limón. Mirad, la ralladura de limón le va a aportar un toque cítrico. Buenísimo la lubina. ¿Te has dado cuenta que le he puesto comino, Sandra, para la gente? Sí, una cucharadita también. Sobre todo para los niños que no quieren comer pescado, porque ve, 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 veis tú, ¿eh? Cuando son pequeños, cuando somos pequeños no queremos pescado. Y cuando somos mayores solo queremos pescado. Y voy a poner un poquito de cebolla roja, ¿vale? Para, aquí, lo voy a hacer aquí. Para, bien finita, para darle un toque fresco. Bueno, porque ahora eso lo moveremos todo con la mano. Haremos dos bolas y directamente nos iremos a... Mira, estos daditos. Pues yo les hay que decir que la lubina es una de las especies marinas más preciadas que su carne. Claro, además, como hemos visto, pues es un pez de cuerpo fino y estilizado, que, bueno, tiene una cabeza así alargada y una boca muy grande. Claro. Y su color varía entre el gris oscuro en el dorso hasta el blanco del vientre. Ya lo hemos visto. Ya lo hemos visto. Es que lo teníamos ahí para comprobarlo todo. Claro que sí. Mira, voy a echarle un poquito de sal. Un poquito de sal y voy a coger una ramita de perejil, ¿vale? Y lo que voy a hacer es, me voy a coger, yo se lo pongo todo bien finito para que tenga un puntito verde. Y mirad qué maravilla, qué maravilla de plato. Ya lo tenemos. Mira Arturo, mira qué maravilla. Eso ahora se va a convertir, ¿eh? Se va a convertir en una amalgama de colores todos unidos, ¿vale? Y esto ya lo tengo. ¿Qué hemos conseguido con el huevo? Y con, nos vamos a ir, con el huevo y con el pan rallado, pues que se apelmace. Vamos a ponerlo a toda pastilla. Bueno, simplemente para que coja un poco de temperatura. Los primeros minutos. Pero ya lo voy a bajar porque lo que no quiero es que se queme. Espera, que voy a poner el aceite. Ven aquí. Sí, señor. Ya hemos pasado la mitad del tiempo, pero vamos bien, ¿no, Loles? Lo tengo aquí, mira. Un poquito de aceite. No más. ¿Vale? Y ahora, pues, con esto lo que voy a hacer es, voy a coger, voy a hacer una pelota. Y voy a hacer la pelota. ¡Qué relax! Sí. Esto es muy sencillo. Y no la voy a aplastar todavía. Me voy a esperar a que se vaya haciendo, vaya cogiendo temperatura. Y así luego sí que la aplastaré. Y tal y como lo vaya bajando, al hacerse más ancha, irá cogiendo, uy, irá cogiendo temperatura. Voy a hacer dos, porque no me va a dar para más, ¿vale? Esto lo voy a apartar y me voy a, mirad, mirad qué pelotas han quedado. Lavarme las manos. Y ahora sí que voy a subirle un poquito más la temperatura y voy a coger el trapo que lo tengo allí. Y lo que necesito es eso, Sandra. Ya, mirad. Lo voy tirando todo por el suelo, señores y señores. Bueno, ¿qué? Vamos a hablar, ¿no? Es de los beneficios. Que tiene la lubina. Que son muchísimos. Los beneficios que tiene la lubina y los beneficios que tiene sudar, ¿eh? ¿Cuáles son los beneficios que tiene sudar? Porque yo, madre mía. Desde luego. Da igual que sea otoño, primavera, verano. Es que no pare. Beneficio no sé, pero nos tenemos que hidratar siempre. Mira, la avispa de la tele. Ya tenemos la avispa de la tele. Bueno, voy a preparar mientras tanto. Y mientras tú me cuentas, voy a preparar, pues mirad, esto. Vamos a limpiarlo. Aquí teníamos. Vale. Vale, Sandra, cuenta. Vale, pues mira, desde el punto de vista nutricional. Sí, señora. Es uno de los pescados blancos más magros. Entonces, se considera un alimento muy nutritivo. Que es apto para dietas hipocalóricas. O sea, que eso, estupendo. Entonces, si se cocina de forma sencilla y bajas en sodio, debido a su escaso contenido en sal, pues es genial para este tipo de dietas. Eso es un plus muy importante. Pero es que a todo esto también se une su elevado contenido en proteínas de alto valor biológico. Claro que sí. O sea que, vamos. Mira, mira cómo están las hamburguesas, ¿ves? ¿Os dais cuenta? Lo hacemos ahí y directamente ya está esto. Me voy para allá porque aquí esto se va haciendo poco a poco y ahora lo que necesito es preparar... Mirad, ¿dónde tengo los ajitos? Aquí. Voy a coger un ajo, ¿vale? Y lo que voy a hacer es a pelarlo. Porque así le voy a poner un sentidito de ajo que a mí me gusta mucho. Y sabéis que el ajo es sanísimo. Cucharada de mayonesa, cucharada de mostaza. ¿Vale, Sandra? Ah, mira. Nos quedan unos cuatro minutos, Loles. Sí, esto ya lo tengo. Bien. Vamos a meterle un pepino encurtido, un pepinillo y un poco de aceite de oliva. Y esto simplemente vamos a darle batido y ya lo tenemos. ¿Algún detalle más de la alumina? Sí, Loles. ¿Qué debemos mirar a la hora de comprarla? Espera. Ya está. Qué rápido. Esto ya lo tenemos. No, no, si estas recetas son... ¿En 15 minutos? Son en 15 minutos. Es que en menos tiempo no podríamos hacerlo. Y ahora vamos a coger, mirad, el plato para no manchar. Y lo que voy a hacer es abrir. Y mientras tanto... Mientras tanto, Loles, vamos dando consejos de cómo fijarnos a la hora de comprar lubina en el súper, sobre todo en la frescura. Cuando hablamos de pescado, nos fijamos en su frescura. Pues tenemos que observar sus características como una consistencia firme, las escamas adheridas a la piel, unos ojos brillantes y no hundidos. Ah, pero mira lo que tengo aquí. Y tengo, pues, un mix de brotes y lo que vamos a poner es mogollón, ¿vale? O sea, no te preocupes por ponerle, ¿vale? No hay que escacimar. Un poquito de sal, porque antes no le habíamos echado. Y sin más. Vale. Y ahora ahí vamos a poner, que nos vamos ya para allá, vamos a poner la hamburguesa. Mira la hamburguesa, Sandra. Sí, ¿eh? Lo estoy deseando. Mira, la hamburguesa se ha cogido un poquito, pero tan solo un poquito que no pasa nada. Se habrá hecho doradita. Nos quedan dos minutines y ya te voy emplatando. Ya, ya, no, pero si ya está. ¿Por eso? Sí, mira, fíjate, fíjate, sí, ya está emplatado. Sí, esto es muy rápido. Esto es rapidísimo. Y la verdad es que me encanta, porque es muy fácil de hacer. Tú por el sabor nunca vas a saber que es pescado, porque va a tener un sabor cítrico, el comino, la cebollita, y luego vas a tener la lechuga. Esto es una pasada. Pero esto ya está, porque el pescado se hace enseguida. Y has visto que lo hemos tenido la primera parte como cinco minutitos, se nos ha hecho doradito y ahora ya tenemos lo otro. O sea, el pescado es que con dos, tres minutos está hecho. Vamos a dejarle un poquito más para que se acabe de hacer el huevo. Pues mira, entramos en el minuto 14. Porque solamente tenemos que coger la hamburguesa de lubina y ponerla ahí y chimpum. Ya tenemos a la mosca de la tele otra vez en la cocina. Es que le encanta. Aquí hay una llamada de bichitos cada vez que cocinamos, que es estupendo. Todos quieren comer aquí. Todos quieren comer. Bueno, pues esto, Sandra, fíjate, yo aprieto, ya no sale absolutamente nada, con lo cual me indica que ya tenemos la hamburguesa. Mira que hamburguesa, mira, 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 mira que hamburguesa, doradita, eh. Pues ahora la vamos a poner ahí y le vamos a echar un poquito más de salsita, Sandra. Muy bien. Y te vas a venir aquí para, yo quiero ponerle. Vale, te voy a hacer mientras la cuenta atrás porque nos faltan diez segundos. Venga, pues. Así que ahora sí, cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡tiempo! Me encanta, me encanta porque además ha sido súper puntual, ya habéis visto. Lubina triturada, hemos añadido una cucharadita de comino, un cuarto de cebolla, una cucharada de pan rallado, un huevo y nada lo hemos mezclado todo, hemos hecho una bola, hemos puesto la bola en la sartén, hemos dejado que cuajara un poquito y luego lo hemos aplastado una vez aplastado ya lo tenemos todo mirad, luego un mezclum de canónigos y brotes de lechuga y ya tenemos la hamburguesa mirad que pinta tiene esta hamburguesa mirad mirad que pinta y entonces ahora Sandra, llega el momento preferido llega el momento preferido, pero mira vamos a cortarla, Arturo ven vamos a cortar que barbaridad mira que hamburguesa Sandra, es que es una hamburguesa total es una hamburguesa buenísima os la recomiendo de todas todas así que que aproveche toma, tú quieres el trocito más grande o más pequeñito me lo voy a comer, lo que me des es que se más barato, estás barachas mira, vamos a coger este venga vamos tú el más grande que necesitas crecer sí que no hay mucha no hay mucha hamburguesa se ha quedado más en la otra porque el pan era un poquito más grande pero ahora compartiremos mira, 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 mira mira, mira, mira mira, mira, mira mira, 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 mira Gracias por ver el video